¿Qué es el Cuerpo Técnico? La idea era hacer las cosas medianamente bien y no estamos yendo de esta manera, es muy difícil no emocionarse con eso. Entonces, nada, agradecer y seguramente nos volvemos a ver, como dije. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué emotiva despedida para el Conde Pizarro! Repasamos sus números, 164 partidos, más de 13 mil minutos, tres goles anotados, cinco asistencias, y como decíamos hace un momento, dos veces campeón de Liga MX, y un título de Copa.